Cada domingo el Señor nos regala el don de su Palabra y en este tiempo de Pascua esa Palabra nos viene a iluminar el sentido profundo de la resurrección de Cristo nuestro Señor. Por eso escuchar la Palabra del Señor no significa simplemente que le veamos o que escuchemos un momento esa Palabra sino hay que volver permanentemente sobre ella para tratar de comprenderla a fondo, de penetrar en lo que el Señor quiere decirnos. Escuchemos con atención esa Palabra del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy el Buen Pastor. Esa es una de las imágenes más hermosas que el Señor Jesucristo utilizó en su ministerio para explicar la naturaleza de su misión. Nosotros tal vez ya no entendemos muy bien lo que significa Pastor y ovejas porque vivimos en una civilización fundamentalmente urbana. Pero con la imagen del pastor, que es una imagen que difícilmente se puede superar, el Señor Jesucristo quería darnos a entender la manera como Él viene a nosotros. Aquí en el texto que acabamos de escuchar, el texto que corresponde a este domingo, hay dos o tres aspectos fundamentales para que nosotros entendamos cuál es la relación entre Cristo nuestro Señor y nosotros. No las voy a decir en el orden que trae el texto, sino como en el orden de importancia, a mi modo de ver. Lo primero, el Señor nos dice, el buen pastor conoce a sus ovejas y ellas lo conocen. El verbo conocer en la Biblia tiene un sentido mucho más profundo del que tiene en nuestro lenguaje ordinario. En la Biblia, conocer significa establecer una verdadera relación de amor, una verdadera comunión entre las personas. Por eso, cuando el Señor nos dice que Él nos conoce y que nosotros lo conocemos, está diciendo que precisamente gracias a su resurrección, nosotros podemos entrar en una verdadera comunión con Dios nuestro Padre. A través de Él, que es nuestro Redentor, nuestro Salvador, que nos da su Espíritu para que nuestro corazón sea capaz de amar. Es un conocimiento mutuo profundo. Él nos ama, nosotros lo amamos. Y porque Él nos ama y nosotros lo amamos, hay una comunión de vida entre los dos. Y este es el segundo aspecto fundamental de la parábola. El Señor dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus ovejas, da la vida por sus ovejas. El Señor se entregó por nosotros en la cruz. Él asumió todos nuestros pecados, todas nuestras angustias, todos nuestros dolores, toda nuestra condición humana. Él la asumió plenamente. Y en la cruz, Él clavó todo aquello que había en nosotros de indigno, de pecado, todo aquello que había en nosotros de incapaz de amar. Y con su resurrección, entonces, nos da su vida, que es la vida misma de Dios. Y nosotros sabemos que Dios es amor. Por eso, la vida que recibimos de Cristo nuestro Señor, nuestro buen pastor, es la vida de Dios, que es el amor. Somos capaces de amar a Dios, somos capaces de amar a los demás. Y esto hace posible que nuestra vida adquiera un sentido muchísimo más profundo del que normalmente vivimos. ¿Por qué? Porque indudablemente descubrimos entonces que nuestra vida tiene un sentido, una misión. El Papa Francisco ha dicho unas palabras bellísimas que yo quisiera que ustedes se grabaran. Él ha dicho, si yo estoy aquí, en esta tierra, es porque tengo una misión que cumplir. Cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir. Y la misión que el Señor le ha encomendado para que cumpla es la misión de amar. De aceptar, de recibir el amor que Dios le da, que es la vida. Y por lo tanto, el amor que se opone a todo lo que es muerte en nuestra existencia. Y que de esa manera nos da la posibilidad verdaderamente de construir un mundo nuevo. El mundo en que vivimos, lo sabemos perfectamente, es un mundo lleno de dolor. Dolor por la muerte, por la enfermedad, por las limitaciones humanas, pero sobre todo dolor por el pecado con el cual nosotros hacemos daño a los demás. La injusticia, la violencia. En nuestro país, especialmente, gracias a esos 50 años de conflicto armado, vivimos una situación de profundo dolor. Hemos sufrido como víctimas una realidad tremendamente dura, tremendamente difícil, que ahora tenemos que empezar todos a tratar de cambiar. Y la vamos a cambiar solamente en la medida en que reconozcamos todos que tenemos a Cristo nuestro Señor como nuestro pastor, que nos conoce, que nos da la vida. Y que ese conocimiento y esa vida que Él nos da es precisamente la capacidad de amarnos. Una capacidad de amarnos que significa capacidad de perdonarnos, de aceptarnos, capacidad de ayudarnos, capacidad de ser verdaderamente solidarios, compartiendo con los demás lo que tenemos, capacidad de ser verdaderamente fraternos, yendo más allá de las diferencias, de las cosas que nos separan y nos dividen, y ser capaces, por lo tanto, de construir una verdadera comunidad. El Señor nos dice, al finalizar el Evangelio, y este es como el tercer punto, que Él se entregó voluntariamente a la muerte. Nadie le quitó la vida, sino que Él entregó la vida. Y la entregó para recuperarla. Es decir, ahí está todo ese misterio de amor del Señor. Él quiso asumir nuestra condición mortal y la muerte como consecuencia del pecado, para darnos la posibilidad de tener esa vida plena que Él poseía como Hijo del Padre. Ese es el misterio de la Pascua. Pasar nosotros con Cristo de la muerte a la vida. Ser capaces de dejar a un lado el odio, la envidia, el rencor, todo lo que nos separa, todo lo que nos divide, todo lo que nos enfrenta, todo lo que nos hace estar en guerra, para ser capaces de robustecer, de fortalecer, todo lo que nos une, nos perdona, nos reconcilia, nos hace verdaderamente hermanos. Aceptemos que somos ovejas de nuestro Pastor, el Buen Pastor. Y de esa manera, construyamos nuestra vida sobre el fundamento sólido del amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias.